La ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, amaneció en aparente calma tras iniciar el 2020 con un enfrentamiento entre el cártel del Noreste y la Policía Estatal, que dejó como saldo al menos cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo muertos y dos uniformados lesionados. A través de redes sociales, pobladores de la región reportaron las balaceras que duraron alrededor de cinco horas en distintas partes de esa frontera, mientras se refugiaban en centros comerciales y viviendas. El primer enfrentamiento se registró en la colonia Francisco Villa, cuando un par de camionetas comenzaron el ataque a policías estatales, quienes repelieron el fuego para después iniciar una persecución por distintas zonas, lo que provocó el pánico en los ciudadanos. Mediante redes sociales, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, publicó dos mensajes en los que reconoció la labor de los policías estatales para enfrentar con firmeza y valentía a los criminales en Nuevo Laredo. Además, aseguró que el gobierno de Tamaulipas no bajará la guardia y seguirá actuando con firmeza en contra de los delincuentes. Por su parte, el consulado de Estados Unidos, en Nuevo Laredo, emitió una alerta para que sus ciudadanos y diplomáticos buscaran refugio mientras ocurrían los tiroteos. De igual forma, la oficina del sheriff del condado de Webb en Laredo, Texas, lanzó una advertencia para evitar que los ciudadanos norteamericanos crucen la frontera con México. Por favor, no crucen la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tenemos información de tiroteos intensivos, publicó el sheriff Martin Cuellar en su cuenta de Twitter.